Música Familia Loyana se enfrenta a tener ronquillo ¿En qué juego, mi querido amigo, señor La Voz? Maivén lo que se viene, duelo Maivén, TT vs Pamela Bueno, como en todos los enfrentamientos, TT vs Pamela tiene una recompensa Y vamos a descubrirle en este momento, ¿qué trae este sobre? Nada más y nada menos que... La persona que pierda deberá dormir sola en un cuarto oscuro completamente Lunita, triple música de suspenso ¿Será TT o será Isis? Porque Pamela está en reemplazo de Isis entonces TT Ronquillo TT, TT, míreme, míreme En un cuarto completamente oscuro, míreme Y usted, Isis, si usted pierde, se va a un cuarto oscuro Y va a haber una música de fondo que diga Uno, dos Uno, dos Uno, dos Brat viene por ti Señores, vamos a arrancar Dominica Zaporiti Vamos chicos, a la cuenta de uno Dos Tres Combate Pensé que le pasa que zapatea Se cayó Pamela Se cayó Pamela de gana Uno a cero Por el equipo azul Y se te habla solita, se te saca ese aula ella misma Un cuarto solitos Un cuarto oscuro Con una cantidad increíble de monstruos acechando en la oscuridad Un cuarto En el que nadie quiere ir Y arrancan Pamela se cae primero Uy, TT se fue Se fue abajo Uno a uno Empate Un cuarto Oscuro con todo tipo de espectros Tal vez con fantasmas Tal vez con hombres lobos Vampiros Un cuarto oscuro Arrancamos Con la cuenta de uno Dos, tres Combate Y se cayó TT de nuevo Un cuarto naranja Continuamos Ok, perfecto ¿Qué pasa, TT? ¿Qué pasa, TT? Sí, qué, pues Ay, qué ¿Qué pasa? No, por poder concentrarse y habla de los monstruos ¿Cómo? Pero yo estoy narrando el juego No, habla de los monstruos Vamos, vamos para arriba Usted no me va a decir a mí Cómo hacer mi trabajo Vamos, suba Que no hable de monstruos Por favor Caramba Imagínate Viene aquí a decirme a mí Cómo animar el programa TT Ronquillo Lunita Triple música de suspenso Le voy a decir una cosa Voy a pedir expresamente Que le metan algún enano O alguna cosa en el cuarto Si usted pierde Y es más Voy a llamar por teléfono A mi amigo el Cusco Para ver si le hace una visita A partir de ahora Corre tiempo Ahí está TT Ronquillo Pamela Rellana ¿Quién pierde? ¿Quién se cae? Vamos a ver ¿Quién cayó primero? Vamos a ver la repetición Veamos, veamos ¿Quién cayó primero entonces? Pamela o TT Ronquillo Ahí está Ah, cha, cha Pamela aparece Pamela Pone el pie en la colsoneta primero ¿Qué sería? 2 a 2 Esta es la definitiva 2 a 2 Esta es la definitiva Como recompensa Se mantendrán lejos De un cuarto Completamente oscuro En el que toda clase De espectros los esperan A partir de ahora Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! Y esta prueba Tiene color naranja Naranja Teter Ronquillo Prepárense Para el naranja Es el color Los puntos Son naranja Y el cuarto oscuro Para TT TT Ronquillo Va a tener que dormir Solita esta noche En un cuarto Completamente oscuro Está histérica TT Ronquillo Pamela de Llana Logra salvar a Isis De un cuarto oscuro Ok Ahí va Brad Burguitio Está muy molesto TT Yo creo que desde ya Se está comenzando a asustar Sabe que lo que le toca No es nada fácil No va a poder dormir Sin su pollo Estos últimos días Ha estado aladito El pollo O a menos que el pollo No sé si se puede solidarizar Y compartir con ella ¿Pero qué pasó? TT Está llorando yo creo TT Ronquillo De la rabia De la furia No creo que esté llorando No parece estar llorando Pero debería regresar Y formar parte de la fila Del equipo naranja Producción ¿Hay alguna manera Que yo pueda sancionar a TT? Porque ya está nominada ¿Ya qué? ¿Pero cómo? Pero TT no es engreída No es la engreída ¿Puedo o no puedo Producción? Dice la producción Que ya dormir sola A oscuras Va a ser suficiente Sanción para TT Entonces que se forme Ok, Brad Está pidiéndole a TT Que se forme El pollo está enojado También No le gusta la idea TT está cogiendo aire Sabe muy bien El pollito Está respirando TT Está cogiendo aire A ver Déjela respirar Un momento Por favor Pollito ¿Qué piensas de esto? ¿Estás molesto? Producción Dice que déjela respirar Con respecto A lo que está pasando En primer lugar Estoy un poco Decepcionado Porque a la hora De jugar Le estoy diciendo Que por favor Se concentre En el juego Que se olvide Del encierro Que se olvide De todo Y que gane la prueba Si ganara No hubiese pasado eso Pero está allá arriba Y está diciendo Que se va a encerrar Que se va a encerrar Que se va a encerrar Y eso es lo que a mí Me enoja Porque en una final Hace eso Y hace meter al equipo Entonces Ponemos mano dura O sabes qué Que pase lo que tenga que pasar Porque ya 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 La verdad es que sorprenden Las declaraciones del pollito Pero pollito en todo sentido Está pasando en una final Gracias por quitarme Las palabras de la boca Brian En serio Ok Brad Murgetio dice Gracias Brian Por quitarme las palabras de la boca Al parecer No está muy contento Que digamos El pollito Con la actitud de Teté Dice que está desconcentrada Teté Se siente mal Pero bueno Vamos a pasar Al siguiente duelo Acá atrás El señor Josué Alcibar